Hola amigos, ¿qué tal? Hola, les saluda Beatriz del canal de YouTube Viajes Naturaleza. Les quiero mostrar unas imágenes de un bonito río que se encuentra aquí en el estado de California y que también atraviesa la Sierra de Nevada. Es un río el cual pues es muy popular para hacer el deporte de kayak. Las personas que gustan practicar este deporte pues muchas veces son muy profesionales, pero hay personas que no lo son y se introducen a este río y han perdido la vida. Se recomienda mucha precaución al momento de meterse a estas aguas ya que tienen una temperatura muy baja y unas corrientes muy fuertes por lo cual se recomienda a las personas que vayan a querer bañarse en este río que tomen las debidas precauciones. Hay muchas áreas de recreación a lo largo de este río. Yo les voy a mostrar una de ellas, la cual está hermosísima, tiene una vista panorámica muy bella. Les voy a dejar las imágenes a continuación y espero que este video sea de su agrado. Bueno amigos, pues iniciamos este video contándoles un poco acerca de este hermoso lugar. Este es el río de Carr, el cual originalmente tenía el nombre del río de San Felipe. Es un río en el estado de California y drena por el área de las montañas del sur de la Sierra de Nevada, al noreste de Bakersfield. Se alimenta por el deshielo cerca del monte Whitney. Este río atraviesa pintorescos cañones en las montañas y es un destino muy popular para hacer el deporte de rafting y kayak. Como podemos apreciar amigos, es un río muy bonito, el cual pues también hay que tener en cuenta las advertencias de en el momento de querer introducirnos a este río, tomar las precauciones necesarias, ya que tiene corrientes muy peligrosas y temperaturas muy bajas. Este río suele tener corrientes muy fuertes por debajo, las cuales aparentemente se miran tranquilas como podemos apreciar aquí en este video, pero son muy peligrosas amigos. Si usted está pensando introducirse y darse un baño en estas aguas de este hermoso río, pues tenga mucha precaución al momento de hacerlo. Aquí amigos, voy llegando a un área de recreación, de uso de día solamente, aquí sobre el río de Kerr, a orillas de este hermoso río está este lugar, el cual amigos les voy a mostrar en los tableros la información que está disponible al público. Como podemos apreciar aquí está un letrero que este deporte muy popular del kayak está permitido en este río, pero también hay advertencias amigos de que las aguas son muy peligrosas. Estas aguas amigos son muy frías, tienen unas temperaturas muy bajas, por lo tanto se recomienda tener mucha precaución, usar chaleco para el momento de introducirnos. Aquí vemos también otro letrero que nos está avisando que el río es muy peligroso y tiene corrientes sumamente fuertes y pues hay que tener la debida precaución. También nos dice que no es para acampar, es para uso de día solamente. De hecho amigos, yo vine aquí para estar con mi familia en un día de picnic, traje mi comida y pues pasé un momento agradable en este lugar, ya que la vista panorámica que otorga este lugar en el río pues es muy agradable. En este lugar amigos, yo estaba precisamente pues aquí pasando un día de picnic, como vemos este letrero también nos está diciendo que se permite fogata, el uso de carbón, estufa portable, pero con permiso. Hay un permiso que se otorga amigos, es gratis. Usted lo puede agarrar en internet, no le cuesta nada. Yo le voy a dar la información en la cajita de este video donde usted puede agarrar ese permiso para hacer fuego en los lugares donde se le solicita. Es gratis y no tiene ningún costo. Aquí amigos, vemos nuevamente los letreros que nos están avisando que incluso los nadadores fuertes pues corren peligro, corren riesgo y que usen chaleco salvavidas, pues ya que estas aguas amigos son muy traicioneras. La mera verdad este río es muy bello, muy hermoso como podemos apreciar. Yo solamente les estoy tomando captura de una parte de este río, ya que como les comentaba al principio del video, pues este río es muy grande. Corre por las montañas de la Sierra de Nevada y pues tiene una longitud muy grande. Aquí estamos en el lugar que se llama Delonega, donde yo les estaba tomando las imágenes en este momento. Estaba en este lugarcito pequeñito. Es un área de recreación muy bonita, la cual pues casi no se ve cuando va usted sobre la carretera, el freeway 178. Yo venía manejando sobre este freeway y casi casi me lo pasaba porque no se nota mucho la entrada para este lugar. Pero en el momento que usted se desvía y entra aquí, es un área muy bonita, la cual como yo les tomé aquí en estas imágenes, me tocó pues el momento de ya finalizando el otoño. De hecho, amigos, en este lugar todavía no cae nieve. El agua sí está muy fría. La mera verdad no se puede uno meter. Yo introduje mis manos para tocarla y estaba muy helada el agua, pues ya casi a un punto de congelarse. Solo que no se congela porque pues tiene mucha corriente. Está corriendo constantemente y pues no se congela todavía. No sé si más tarde, en un tiempo posterior, a finales de diciembre o principios de enero, se vaya a formar una pequeña capa de hielo sobre este río. Pero por el momento solamente está sumamente fría. De hecho, amigos, si usted viene a pasar un día de picnic a este lugar, hay muchas piedras muy bonitas, las cuales pues tienen sombra por estos bellos árboles que dan una vista panorámica muy bonita, la cual a mí me tocó pues estos coloridos bellos finalizando ya el otoño. Verde, tierno, verde, seco, naranja, rojo, amarillo. Estos colores muy lindos propios de la estación de otoño. Y como vemos aquí, estas agüitas se miran tranquilas, aparentemente, pero es un río muy caudaloso. Hay que tener mucha precaución, amigos, al momento de visitar este río de Kerr. Es muy bello, pero tiene corrientes de agua muy fuertes. Y aquí vemos, amigos, estas piedras las cuales yo les mencionaba hace un momento que nos pueden servir como un tipo mesa o tipo silla donde sentarnos en el momento de venir a pasar un día de picnic. Como lo hice yo en el momento de grabar estas imágenes, pues yo traje comida ya preparada, comida fría. No cociné nada aquí. De hecho, solamente fueron unos bocadillos los cuales, pues, deleité con mi familia mientras les estaba tomando estas capturas en video para mostrarles esta hermosa vista panorámica de este lugar. Como podemos apreciar, aquí hay muchas piedras alrededor, pues, a la orilla del río más bien. Y usted puede tomar la vista panorámica que más le guste. Este río de Kerr es muy grande, es muy largo. De hecho, amigos, yo solamente les estoy tomando captura de una pequeña parte de este río. Ya que, por lo regular, amigos, hay muchos campamentos a la orilla de este río hermoso. De hecho, yo les tengo un video en mi canal, lo cual ustedes lo pueden buscar con el nombre de Campamentos del Río de Kerr. Es un video que les hice a ustedes en otro lugar, a la orilla de este mismo río, el cual tiene una vista panorámica muy bella a este, pues, a este lugar tan lindo que es el río de Kerr. También se recomienda mucha precaución, amigos, si usted va a acampar en lugares que estén a orillas del río, como en el caso de este, que es muy peligroso, pues, no se vaya a meter así como a la primera, de decir, oh, este río está muy tranquilito, me voy a bañar, porque como podemos apreciar aquí, pues, dice usted, sí, sí, se puede bañar uno bien tranquilo, pero los letreros no están en vano, amigos. Los avisos están por algo, porque ya han sucedido muchos casos de personas que han muerto en este río, y no es exageración, cuando usted va en el transcurso de este río, puede apreciar letreros que le dicen la cantidad de personas que han muerto. Son estadísticas muy tristes de personas, pues, que han perdido la vida al confiarse, al introducirse en estas aguas. Como podemos ver aquí, esta es una vista panorámica del mismo río de Kern, en otro lugar, ya me salí del área de recreación, y es un cañón muy grande, una vista panorámica de un cañón aquí en las montañas. Y como podemos apreciar, amigos, también hay partes en el transcurso de este río que aparentemente se ven tranquilas y que no van a ocasionarnos un peligro al momento de meternos a bañar, pero, pues, no dejan de ser aguas muy peligrosas. Es un río muy bonito, muy caudaloso, como podemos apreciar en estas imágenes, pues, traía mucha cantidad de agua. Eso indica, amigos, pues, que son corrientes muy fuertes. También no olvidemos que las temperaturas son muy bajas, y, pues, meternos a bañar aquí nos podría ocasionar la muerte, porque, como podemos ver, pues, trae mucha corriente. Amigos, les recomiendo, si vienen a pasear a este río, pues, tomen las debidas precauciones para salvar su vida, ya que un paseo sin tomar las debidas precauciones nos podría ocasionar algo muy triste. Espero, amigos, que este video les haya gustado. Les quise mostrar este hermoso río de Cairn, el cual tiene una longitud muy grande, y, como les decía hace un momento, es apto para hacer el deporte de kayak. Para las personas que gustan hacer este deporte, pues, tomen las debidas precauciones para que puedan disfrutar de un buen paseo. Bueno, amigos, pues, espero que este video haya sido de su agrado. Les invito a suscribirse a mi canal, a las personas que aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en recibir los avisos de YouTube cada vez que yo suba un video nuevo. ¡Hasta la vista, amigos! ¡Hasta la vista, amigos!